El francés que termina el partido con estos números fue el futbolista que más remató, evidentemente el único que terminó marcando 49 toques de pelota, no terminó el partido. De hecho no ha habido un solo partido hasta ahora en los cuatro de liga que lo terminen los tres, Rodrigo Mbappé y Vinicius Ancelotti o los ha quitado a los tres o ha quitado a dos o ha quitado como hoy quitó a Kylian Mbappé. Ahí está la victoria del Real Madrid, que eso sí Richard, sigue sin encontrar un juego fluido, sigue sin encontrar soluciones para ver quién va a ser el futbolista que va a ser capaz de explotar la velocidad, los espacios de los tres futbolistas de arriba hoy contra el Betis. Tampoco hemos visto esas soluciones, Ancelotti le dio el turno a Ceballos y no encontró la solución que buscaba. Sí, Ceballos no terminó de convencer, de hecho creo que todos tuvimos el mismo gesto cuando vimos en la alineación a Ceballos colocado allí en esa zona, a la espalda del ataque del Real Madrid y todos nos quedamos con la duda. Pues la duda sigue estando también para Carlo Ancelotti. Hay que encontrar a alguien que sea ese verdadero eje. Esperar, esperar a que llegue Jude Bellingham y así como hoy el Real Madrid por lo menos encontró en Fede Valverde, ese jugador del toque preciso, exquisito, con aquella acción del primer gol de Kylian Mbappé. Bueno, esperar a ver si con el regreso de Jude Bellingham logra mantenerse en parte de lo que vimos hoy, porque ciertamente veíamos cómo el Real Madrid se cargaba en estas fechas anteriores siempre sobre la izquierda. Hoy no se vio eso tanto. Hoy creo que hay mejoría por lo menos en el posicionamiento de espacio, en el atacar las líneas a las espaldas de los defensores. En eso creo que hubo mucha mejoría en el Real Madrid, pero todavía sigue faltándole mucho en la gestación. Si el Real Madrid no tiene a alguien que geste, que genere fútbol para sus delanteros, bueno, entonces se va a tener que convertir en un equipo de muchísima pegada, porque al Real Madrid le cuesta llegar y profundizar y crear situaciones de apremio en el arco rival. Si en un partido se te presentan cinco o seis, por lo menos un par hay que meter entonces. Porque es así, el Real Madrid en los años recientes se caracterizó por ser un equipo de pegada. Eso hoy le estaría faltando también. Y eso que dice Richard, que tienen que, por supuesto, más allá de la victoria mejorar muchísimo, cuando hubo varias escenas que enfocaron a Ancelotti, ¿no? Sobre todo cuando el equipo iba ganando 1-0, cuando se estaba revisando el tema del penal y se veía un Ancelotti que paseaba el área técnica, que iba y venía como que al asiento, pero el gesto corporal era de que no, 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 sabe que no está aún así con la victoria, su equipo no jugó bien, su equipo no funcionó, no jugó fútbol, asociación, eso que estás diciendo, ¿no? Pinceladas. Y eso, el gesto hoy me hace pensar que ya veo preocupado a Ancelotti. Ahora, ¿qué tiene que priorizar este Real Madrid cuando hablamos de las mejoras que va a necesitar el equipo una vez que regrese del parón de fecha FIFA, Dion y Richard? Porque Ancelotti ha sido muy enfático, habrá que ver qué dice hoy, pero en las tres jornadas anteriores había hablado de la falta de equilibrio, de ser un equipo que defendiera mejor, porque ha sido un equipo vulnerable en todos sus compromisos, el partido que empató en Mallorca lo podía haber perdido, contra las palmas le volvieron a generar, ya estuvo aquel igualmente en donde tampoco fue a ratos el equipo más sólido, pese a la victoria con el Valladolid, ¿tiene que mejorar atrás o tiene que encontrar la fluidez adelante? ¿Cuál es la prioridad de este Real Madrid, Dionisio, para las próximas fechas? No, a ver, la prioridad tiene que ser sobre todo mejorar atrás. ¿Atrás primero? Sí, sí, mejorar atrás. Porque parecería ser siempre una prioridad en Ancelotti, ¿no? Es un técnico que dice, adelante, tarde que temprano vamos a resolver, necesitamos estar bien atrás. A eso voy, él sabe que adelante, tarde o temprano va a regresar Bellingham, que tiene más herramientas, que le va a encontrar cómo se puedan comunicar mejor en el terreno de juego, tocando la pelotita Vinicius y Mbappé, entonces tiene como que más herramientas porque hay más talento de los jugadores adelante que de los jugadores atrás. Y si a eso le agregas que quizá, bueno, Militao a veces te juega bien y otras veces no te juega también el tema de que tiene la duda por izquierda si es Mendy, como que no lo termina de convencer más allá que es la opción que tiene y después viene Fran García. Entonces yo pienso que tiene que mejorar más atrás. Manteniendo el cero, saben que en cualquier momento explotan adelante. Ahora, esto vuelve a hacernos dimensionar la figura de Kroos, Richard, porque el equipo atrás es el mismo de la temporada pasada y todos hablábamos de lo que iba a dejar de tener el Madrid sin Kroos en ataque, pero nunca hablamos de lo que iba a dejar de tener el Madrid sin Kroos en defensa y ese desequilibrio lo genera la ausencia del alemán. Totalmente de acuerdo. Es más, recordemos que el Real Madrid en esa zona fue perdiendo elementos. Fue perdiendo, por ejemplo, la presencia de Casemiro. Al tener un Luka Modric envejecido, añejado, el que lograba sostener esa posición, esa zona para el Real Madrid era sin duda alguna Toni Kroos. Y el sostenerla no es solamente al tratar de aportar el balón en el frente, sino también en la capacidad de recuperación y la capacidad de dirigir con el verbo y de mover a tu equipo. Esas son condiciones que las tenía el alemán. Eso hoy en día en el Real Madrid no hay alguien que lo tenga. Creo que el Real Madrid encuentra un camino por ahora que pudiera ser el indicado. Tiene que seguirlo trabajando, Carlo Ancelotti. Quiero sumarme a lo de las prioridades, porque defensivamente hay que recordar que ahora se vienen dos semanas por el parón FIFA. Bueno, por ejemplo, habrá que ver, porque no puedes trabajarlo, porque tus titulares se van con sus selecciones. ¿Cómo te va a regresar Militao, por ejemplo? ¿Cómo te va a regresar de la mitad de la cancha? ¿Cómo te va a regresar después de jugar la doble fecha de eliminatoria Federico Valverde, que era contra Paraguay y contra Venezuela? O sea, hay muchas dudas que se le van a presentar al Real Madrid después de las próximas dos semanas. Ahí es el estado físico de los jugadores con los cuales tiene que trabajar para que el equipo sea mejor y sea consistente. Ahora se nos olvida también alguien que puede... Cuando tú me hablas de mejorar la defensiva, entiendo que nos estamos refiriendo sobre todo a la línea de fondo, la línea de cuatro. Pero otra cosa es mejorar el sistema defensivo. Ahí va a volver Camavinga. Exactamente. Entonces, partiendo desde ahí, desde los volantes centrales también, lo que pueda aportar Camavinga, Chaomení, cuando eleve el nivel, yo sigo viendo a Chaomení como que en un nivel bajito, Camavinga cuando regresa, cuando regresa y lo del mismo Fede Valverde. Ahí es donde, desde el sistema defensivo, ahí es donde el Madrid va a mejorar todavía mucho más, independientemente del fondo. Ahora, en esta búsqueda del equilibrio y de ser mejor en el medio campo, de recuperar antes la pelota, de no generar tantos espacios, de no quedar tan mal parado atrás, también otra lógica, Dionisio, podría ser, bueno, que quite a uno de los tres de arriba, que refuerce su aparato de medio campo, porque cuando regrese Camavinga, para que pueda jugar Camavinga, tienes que quitar a uno. Y ahí vamos a volver al debate de a quién de los tres, Rodrigo. Uno pensaría que tendría que ser Rodrigo, ¿no? Es el jugador de menor jerarquía. Al final de cuentas, eso le juega en contra a Rodrigo. O sea, la jerarquía, arriba la sigue teniendo Vinicius, ¿no? Que era antes de Mbappé, la estrella de este equipo, por así decirlo, sin quitar, por supuesto, los reflectores de Bellingham, que es otra estrella, y ahora es Mbappé. Entonces, Rodrigo pinta para ser el sacrificado. Es decir, Richard, la manera un poco, digamos, de conclusión en ese sentido, para que el juego del Madrid sea más fluido como se pretende y más vistoso, necesita más un elemento adicional en el medio campo y no jugar necesariamente con los tres de arriba fijos. Sí, aunque no necesariamente haya que eliminar a Rodrigo de la ecuación, pero pareciera ser, cuando te das cuenta, quién es el que se ha perdido la titularidad en estos cuatro partidos, los tres de arriba, siempre el sacrificado fue Rodrigo. No se ha sacrificado la titularidad ni de Vinicius Jr. ni de Kylian Mbappé. Ahora, yo creo que para poder encontrar eso que bien indicas, se podría ir al cambio de esquema y no necesariamente con el regreso de Jules Bellingham haya que salir de Rodrigo. Jules Bellingham puede pasar a la mitad de la cancha, tranquilamente, o bien sea jugando de media punta o si quieres jugando de interior por derecha y no por izquierda. ¿Y a quién sacrificas de los volantes centrales? Y por izquierda puedes soltar a Vinicius Jr. y dejar a Rodrigo junto a Kylian Mbappé en esos dos hombres de área con capacidad para que Mbappé y Vinicius Jr. pasen uno a la banda y el otro vuelva a ir hacia el área. Pero sería cambiando el esquema y conociendo cómo es Ancelotti cuando arranca una temporada jugando de una manera con un parado táctico. Así lo hizo la temporada pasada cuando arrancó con aquel 4-4-2 en diamante y no lo volvió a cambiar. Bueno, creo que a estas alturas no va a cambiar a lo que está jugando para volver a un esquema de la temporada pasada. Pero a mí me parece que sería el ideal y en el que no habría grandes sacrificios. Claro, es que incrustar a Bellingham no es tanto problema porque hoy quitas a Ceballos, por ejemplo, ¿no? Que fue por el que apostó el otro día puso a Modric de titular. Es decir, ahí está claro que ese es el lugar de Bellingham. El problema es ya con Bellingham incrustar a Camavinga. Si pretendes que Camavinga juegue junto a Chohamén y Valverde, Bellingham, ahí sí tienes que tocar al equipo. Sí. En la parte de arriba. Ahí sí ya no hay lugar. Exacto. Y ahí tienes que tocar en este caso a Rodrigo. A menos que a Camavinga lo tires a la lateral y entonces ahí ya planes otra cosa. A ver, no me... Que Richard ha insistido mucho eso, que lo ve más de lateral que de cualquier otra posición. A mí no me extrañaría porque ya ha jugado esa posición y porque Fran García y Mendy por lo menos terminan de ser sobre todo el segundo que mencionó Mendy que llegaba como el titular pero como que no termina de ser de la gracia de Ancelotti. Ahora, el problema con Camavinga de lateral, Richard, es que lo vimos mucho la temporada pasada cuando Camavinga soltaba un poquito y va el que se metía desde el medio campo a hacer esas funciones digamos en diagonal hacia atrás era cross. Volvemos a lo mismo. No vas a tener a esa figura. Entonces ahí Ancelotti es donde va a tener que ajustar. por eso yo te sugería el cambio de esquema y utilizar a Jules Bellingham no en el puesto de 10 sino en el puesto de interior. Creo que esa puede ser un alternativo utilizarlo como interior como jugaba en el Borussia Dortmund. Entonces ya ya te empieza a cambiar un poco la confección de los hombres en la mitad de la cancha. Federico Valverde no se nos olvide ha jugado interior por las dos bandas. Ha jugado interior por derecha ha jugado interior por izquierda ha jugado incluso lateral por derecha. Entonces creo que hay la capacidad para que Federico Valverde siga sumando de esos puestos alternos que bien maneja siga sumando su capacidad. Ahora si ves la plantilla del Real Madrid ahora y buscas en esa mitad de la cancha quién es el que se puede educar o al que se le puedan generar aquellos hábitos que con tanta facilidad entregaba Toni Kroos sin duda alguna fue de Valverde pero es sobre el que hay que trabajar.